Muchos os vais a preguntar, pero que llevas en la cabeza, pero que llevas, que es eso, pero que es eso Es una gorra, vale, es una gorra simplemente, veis, la llevo hacia atrás No es por hacerme el chulo, no es por decir, ay mira que guay que soy No, no es por nada de eso, vale, es porque no estoy peinado Y muchas veces me he visto en mis vídeos anteriores que digo, vale, me llevo un pelo para allá, otro pelo para allá Y se acabó, se acabó, hasta que no vaya peinado correctamente un día que me peine y tal Y bueno, entonces así puedo salir correctamente Entonces no iré con gorra, vale Pero cuando me de pereza peinarme, ahora que llevo el pelo un poco largo Pues cuando me de pereza peinarme y esas cosas me pondré la gorra, vale, pero no es por nada más Simplemente porque no quiero que me veáis despeinado con los pelos para allá y para acá, vale, nada más, es por eso He tenido un bajón importante, estábamos líderes, o sea, estábamos líderes, pero he tenido un bajón Ahí está, estamos séptimos ahora mismo con 35 puntos, peligra, peligra, peligra el ascenso Y bueno amigos, pues antes de empezar me gustaría que apoyaréis el vídeo con un like, vale, es súper importante para el canal Le he subido el nivel a la carrera, he puesto el nivel leyenda, vale, y además lo juego 4 minutos, 4 minutos nivel leyenda para pasar un poquito más rápido, vale Mira, me han enviado ofertas de Finlandia para hacerme cargo de la selección de Finlandia También de Hungría, vale, pero es que por ahora no quiero... de Perú también, lo que pasa es que ya retiro la oferta a Perú, también de Venezuela La verdad, de Paraguay también, me enviaron un montón de ofertas, lo que pasa es que, míster, esperaba que probases algunos cambios Pero chavales, es que me he dado cuenta de que eres un poco paquete, tío Eres un poco paquete y Wobi, es que al final te piché, pero es que lo probé y tal Pero paquete, paquete, eh, paquete, paquete, de los paquetes de esos que llevan y que lo abres y suelta un tufo increíble Pues ese tipo de paquetes eres tú y Wobi, eres muy grande, lo sabes, pero te falta, te falta ahí, te falta un poquito, eh Entonces, ahí está, 4 minutos, leyenda, amigos, me lo he puesto en leyenda y se nota, se nota el cambio porque ahora me cuesta bastante más Y voy a sufrir, voy a sufrir, eh, para ascender Muy bien, amigos, pues nos jugamos muchísimo, amigos, nos jugamos muchísimo en esta partida Ahí está, 4 goles en los últimos 3 partidos de Sandro, está en una racha espectacular, Sandro Vamos, es el mío, venga, no te quedas parado Vamos, a ver, a ver, a ver, por arriba, sí, lo he visto, qué buen pase, joder, ahhh, la mano, que sigue la jugada Ay, Dios, que nos vamos o qué Vamos, Peters, grande Peters Ahhh, ahhh, ojo, que se ha dormido en defensa, se ha dormido en defensa del, de, del Birvingard ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? En serio Fuera de juego, tío Por eso se había quedado parado en defensa, tío A ver si puedo llegar Hollis ahí, amigos ¡Oh! ¡Qué golazo! ¡Oh, Dios mío! ¿Quién ha sido Hollis? ¿Pero qué ha hecho? Pero eso es un gol típico delantero, ¿no? O sea, tremendo lo que acaba de hacer Hollis ¡Cómo le ha engansado! ¡Atención! ¡Jogan! ¡Oh! Se pone en defensa en medio, tío, le dan los huevos Dice, joder, me doy los huevos, toma ya, ¿qué huevos tengo? Ahí está, otra vez Hollis, otra vez buscamos a Hollis Calvo y calvo, atención, la conexión calva Se dispone a liarla de nuevo ¡Oh! ¡Atención! Atención, que me estoy emocionando ya, ¿eh? Me estoy emocionando, estos calvos son, son, son geniales Son los dos calvos, muy calvos, de mi equipo Casi chilena de Hollis, ¿eh? ¿Habéis visto? Final de partida, amigos Hemos ganado con un golazo de Hollis Muy bien, amigos, pues, fijaos la clasificación, ¿eh? Estamos ahí octavos Con 37 puntos Solamente estamos a un puntito Del sexto clasificado Vamos al partido, amigos Nos enfrentamos al Fulham Que creo que es el líder De la categoría, amigos ¡Oh! Está todo nevado, amigos ¡Oh! Todo va a ser complicado Está nevando Me mola Primer partido que voy a jugar Con nieve, creo En el modo carrera No sé si jugué otro Pero, guau, qué pasada Qué pasada Ojalá que esto lo implemente PES El año que viene La nieve, tío Mola un huevo de pato Navidad, Navidad Dulce Navidad Ya viene el Papa Noel Hagarnos mucho regalo, ¿no? Oye, oye ¿Qué quiere entrar por la banda? Estos colgados Cuidado, a ver, a ver Ojo Estamos ahí defendiendo ¡Oh! ¡He entrado! ¡Oh! ¡Gachanía grande, eh! Qué paisaje más bonito, tío Es que estaría ahí sin sacar Todo el día viendo el paisaje Pero es que el FIFA me da Un límite de tiempo de 6 segundos Si no puedo Vale Pues entonces es una putada Cuidado Te toca a ti No, ha cambiado de juego Va a llegar Poyet En Uruguacho Cuidado, no llega Pero, ¿quién llega? Llega a quién Jogan, Jogan Se la lleva Jogan Pero es fuera de juego No, no, no Víctor, es fuera de juego Por favor, que te meto ¡Hostia! ¡Oh! ¡Vamos! La calidad de Dorío, amigos Buah, tío Es que Dorío Es que Dorío en la polla, tío Defendemos ahí bien, eh Gachaniga, atento, eh Atento, Gachaniga ¡Fuera! ¡Fuera, chicos! Esa es mía, esa es mía ¡Oh! ¡Contra! Se viene la contra de Sandro, amigos Al Sandro, nadie le alcanza Vamos a ver Cuidado ¡Hostia! Que llega, que llega Madre mía Que colgado ese ¡Oh! ¡Oye! ¡Que le gano, que le gano, que le gano! ¡No! ¡Se ha tirado al final! ¡Se ha tirado al final! ¿Qué? Ahí está ¡Vámonos! ¡Oh! Hemos ganado, amigos Hemos ganado al líder Y ahí está, amigos Estamos séptimos Atención Estamos séptimos con 40 puntos Seguimos a un punto ahí De... Del sexto Bueno, me acaba de llegar una oferta Por Gachaniga La oferta es del Bristol Rovers Y me ofrece, pues, 900.000, ¿no? No acepta más porque Gachaniga Lo he dicho para que sea el reemplazo De Carros, ¿no? ¿Tiene futuro Marco Schuster En el Notch County? Pues, bueno No ha jugado ningún partido aún Tengo que probarlo aún O sea que... Bueno ¿Tiene futuro Julio Plieguezuelo En el Notch County? Por supuesto Tampoco ha debutado Ha jugado un partido, creo Pero tiene un futuro Por delante increíble Y yo voy a hacer que triunfe ¡Robert Wilson! Como ya he dicho Tengo que jugar al fútbol Déjame salir del club En el próximo periodo de traspasos Por favor No, Wilson, no No, no, no ¿Que no? ¿Que no? Mister, tenemos que hablar El periodo de traspasos Es una buena oportunidad para mí Abandonar el club En tu casa, chaval Te vas a quedar con nosotros Y punto Plieguezuelo Venga Que no, tío Pesado General Sniders Estaba negociando con No sé qué club ¿Vale? Y se estaba hablando De que La posibilidad de que Se fuera Sniders Al final de temporada ¿No? Pero al final Pues parece ser Que ha decidido quedarse Amigos Entonces Es una noticia increíble Porque Sniders Para mí Es un jugador Uno de los más importantes Del equipo Muy bien amigos Pues estoy aquí En el entrenamiento Para mejorar Algunas habilidades A algunos de mis jugadores ¿Vale? Entonces ya juegan Tenemos a Donio Vamos a mejorarle a Donio Algunas habilidades En este caso Vamos a mejorarle Para los terceros Dificultad difícil Vamos a hacer que mejore esto Luego vamos al siguiente Que sería Vale Tenemos a Iwobi Pero Iwobi es que Sandro Vamos a Sandro En Sandro Me gustaría que Mejorara Regate rápido Venga por ejemplo Regate rápido Vamos al tercer ejercicio Que se lo vamos a A poner A Iwobi Bueno Le vamos a poner Supera a tu rival Dificultad difícil Poyet y Hayden Entonces vamos a empezar Con Poyet Calcular el pase Y vamos al quinto ejercicio Que se lo vamos a poner A Hayden Y vamos a ponerle El rondo Vale Dificultad difícil Vamos allá Perfecto amigos Vamos a simular Ahí está Ahí está la progresión De los jugadores Muy bien Bueno amigos Pues vamos a un nuevo partido Esta vez contra el Cardiff Ese Oh Ese es Doyle Ese es Doyle Es mi Doyle El del Chesterfield Vamos a ver Cuidado Ojo Hostia Uuuu No ha llegado de milagro Grande Doyle Tío eh Grande Doyle El peli rojo Tío os acordáis El Chesterfield Que grande tío Era eh Era el alma del equipo Como cambian los tiempos ¿No? Ahora controlando al Nudge County Con otros ídolos Como Sandro Como Enminers ¿No? Y ahora Y antes pues con Doyle Y con quien más era Con Hazel Eh Bueno Son otros tiempos ¿No? Otros tiempos El mundo cambia ¿No? Cada día Sale Poyeta ahí Y de Ojo Que han entrado Han entrado Han entrado Atención Arriba Vámonos Le ha llevado a Donio Vamos a ver Donio Una jugada a los Ronaldo Una jugada a los Ronaldo Donio Se va Donio Increíble 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 Pase Ha faltado ir Pase 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 Pese Pese Ojo Tío 88 No somos capaces de superar Amigos al Cardi No somos capaces de superar Ojo ¿Qué ha pasado? ¡Au! ¡Sí vamos! En el último minuto Amigos Lo hace Donio Bueno En serio Es muy muy importante Este goleadista Final de partido En la última jugada Tío En la última jugada Hemos conseguido Los tres puntos Estamos sextos Amigos Con 47 puntos Estamos dentro Estamos dentro De la zona de Playoffs Estamos a 10 puntos Del ascenso directo Que es muy complicado Así que nada amigos Pues esto ha sido todo Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Y nada Nos vemos en el siguiente capítulo Que ya seguramente será Ya llegando al tramo Final de temporada Así que nada amigos Yo me despido Un saludito a todos Y nos vemos en el siguiente capítulo Hasta la próxima Chao amigos Ahí está amigos Viene Bradinho Para hacer Grande de nuevo Al Milan Y nos vemos en el próximo capítulo Y nos vemos en el próximo capítulo Y nos vemos en el próximo capítulo